Desde la psiquiatría, ya dijiste que el 50% de la esquizofrenia no se puede comprender, o por lo menos. ¿Qué consejo le das a la gente para que pueda distinguir entre un estafador, sobre todo en esto de medicina holística, entre un estafador, entre alguien que hace bien el trabajo? ¿Qué cosas muy particulares irías tú buscando para encontrar a esta gente que no lo está haciendo desde un buen lugar? Está bien interesante, ¿cómo poder diseñar este estafador? A ver, si hablamos de cuestiones más terapéuticas, pues es muy sencillo. A ver, busca primero si tiene cédula, y eso tampoco garantiza nada, pero al menos ya es como un primer filtro. El problema está como en esta cuestión más espiritual, que un espiritual no tiene que tener una cédula o un título, es más como de la experiencia personal y subjetiva, el aprendizaje de vida, etc. Entonces sí lo hace como más complicado. Creo que uno, tener que ver con las recomendaciones, o sea, ver qué ha pasado con otra gente que ha estado con esta persona. Dos, creo que buscar, bueno, creo que una parte importante es la intuición, o sea, a ver, qué vibra me da esta persona. Pero aún así uno se puede equivocar, y uno puede caer y ser víctima de estafas o de situaciones riesgosas. Pero creo que puede ser una primera o una herramienta parcial. ¿Qué otra cosa creo que pudiera ser útil como para distinguir o evitar caer en estos estafadores? El poder contrastar mucho de lo que están diciendo. Es decir, va, a ver, me lates, me hace mucho sentido lo que estás diciendo, pero pues voy a ver si hay alguien más que tenga también a lo mejor este mismo sentido, o esto que me estás diciendo, voy a leerlo, voy a buscar en otro lado qué tanto es cierto, qué tanto no. Es decir, no quedarme con esta única persona, y entonces tener como este juicio crítico de, a pesar de que mi intuición me diga que sí, primero, si tu intuición te dice que no, no lo hagas, desde ahí. Si tu intuición te dice que sí, entonces cuestionarlo, critica y ponlo en juicio a esta persona, para ver qué tanto se puede confiar o no confiar en ella. Y creo que el tercer punto es, bueno, voy a agregar otro más, creo que un tercer punto a tomar en cuenta, su costumbre con esta cuestión de que sean estafadores, es que qué tanto está dispuesto a decir que no. Es decir, me refiero en el ámbito médico, por ejemplo, un cirujano honesto te va a decir, no, tú no necesitas esta cirugía, podemos buscar otra alternativa. Alguien que nada más busca lucro te va a operar aunque no lo necesite. Y entonces, en esta cuestión, por ejemplo, de cuestiones holísticas, espirituales, pues igual, si alguien te dice que no y te dice, pues mira, sensei, tú no deberías, o a otras personas, la neta, no, mira, no te cobro nada, pero tú no lo hagas, aunque yo esté perdiendo, creo que es alguien más honesto, más sensato, que alguien que a quien quiera le da medicina o a quien quiera lo mete, y es más como esta cuestión de estar ganando dinero, seguidores, ingresos. Entonces, yo creo que sean como estas, tu intuición, el enjuiciarlo, el contrastarlo contra otras cuestiones, otras lecturas, personas, etcétera, el ver qué tanta sed tiene de ingresos. Y la cuarta, que creo que es más genial, saber que somos seres humanos, que el más iluminado de todos sigue siendo un ser humano, y que no hay nadie perfecto, y que entonces, por lo tanto, me atrevo a decir que jamás va a haber nadie que tenga la verdad, absoluta, ¿no? Entonces, saber que, aunque tenga las mejores intenciones y conocimiento y experiencia, puede cagarla, ¿no? Y que puede que no sea lo mejor, ¿no? Entonces, porque a veces hay mucho esta sed de necesito a alguien que me solucione algo y parece que esta persona lo va a hacer, saber que también es una persona, ¿no? Y que a lo mejor no necesariamente me va a solucionarlo todo y que no debería entregarle con toda mi fe a esta única persona. Ok. Siguiente pregunta, ¿qué pasa si una persona con esquizofrenia ya diagnosticada toma alguno de estos tratamientos, alguna de estas medicinas holísticas? En tu experiencia, ¿has visto, has tenido alguna observación? ¿Has leído algo acerca de esto? ¿Qué tanto esto puede ser una cura para este padecimiento? ¿Qué pasaría ahí en ese sentido? Entendiendo que hay varios caminos, ¿no? Varias medicinas. De forma general, yo diría que no. Es decir, a lo mejor no lo conocemos todo, pero ante la ignorancia creo que es mejor la precaución. Es decir, puede que sí, no puede que suco que le ayudara, ¿no? Pero como no lo sabemos y hay más riesgo de que a lo mejor pudiera empeorar un episodio psicótico o si estaba controlada, de repente tuviera un nuevo episodio, mejor no hacerlo. Ahora, hay esta otra perspectiva que hay algunos estudios en proceso de investigación que están viendo, por ejemplo, si algunas de estas medicinas pudieran ayudar incluso a algunas personas con esquizofrenia, pero está en proceso de investigación y está en proceso de verse, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos más información, yo diría que mejor no. Mejor ahorita no arriesgarse a que con las mejores intenciones acabamos haciendo más daño. Ok. Siguiente pregunta que mandan por ahí. ¿Qué trastorno podría estar desarrollando? Digo, para dar contexto de esta pregunta, ¿no? Y me hizo mucho sentido. En esta nueva etapa era en donde están las redes sociales y tenemos estas situaciones en donde le estamos hablando a una cámara y nadie nos retroalimenta. Y ya cuando sacamos el mensaje, pues tenemos una serie de seguidores que nada más nos están aplaudiendo todo lo que decimos. Es fácil, digamos, que perder el sentido de la realidad y tomar como absoluto aquello que estamos comunicando y sentirnos como poseo la verdad, ¿no? En términos psiquiátricos, en términos médicos, ¿qué trastorno se parece a eso que se podría estar desarrollando desde el influencerismo, ¿no? Desde lo que yo digo, la gente va y lo hace, la gente no me cuestiona, además ni siquiera me exhibo a que me cuestionen. O sea, no participo en estas dinámicas como estos podcasts en donde hay participación. Simplemente yo te doy la información, la gente me aplaude, la gente me da mis likes y yo me voy. ¿Qué tipo de trastorno se podría desarrollar con esta práctica como muy unilateral? Pues yo a lo mejor no hay un trastorno tal cual, ¿no? O sea, no hay una etiqueta psiquiátrica para esto. Pero sí, o sea, creo que más bien es como este, o sea, si es más que una especie de solipsismo, ¿no? En el que solo vivo en mi creación mental y no estoy expuesto a la realidad, ¿no? Pero vaya, o sea, es más como un mecanismo como de fuga, ¿no? A la fantasía, ¿no? Y entonces creer que yo lo sé todo, ¿no? Y que entonces todos mis seguidores son los buenos y todos mis haters son los malos, que me parece más una reacción totalmente humana a verlo tal cual como un trastorno médico, ¿no? Un trastorno psiquiátrico. Quizá no es lo mejor, ¿no? Pero creo que todos los seres humanos estamos como propensos a esto. ¡Claro! ¡Gracias por ver! Gracias.